Mández y menos desestinado, juega con la tierra y me gusta por el lado Así está, dame culo, es que Dios te da asco La vez a mi corazón no cabe en tu franco, manco Lo que has sentido bien, con esto como los atrasco Falta de distaniento Así está, dame culo, es que Dios te da asco La vez a mi corazón no cabe en tu franco, manco Lo que has sentido bien, con esto como los atrasco Falta de distaniento, los sentidos con años al pueblo Lo que has sentido bien, con esto como los atrasco Y la vez que has sentido bien, con esto como la vida Como los atrasco, como los atrasco, como los atrasco Falta de distaniento, los atrasco, al pueblo Como, 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 como Con esto es un tiempo que siempre, el gobierno no es el tiempo Tu eres suficiente, sin siempre, te duele la pena Tu eres insustiente, mantente consciente Sabes que busca la hora y la mejora de la gente Por la Chile yo no debemos ser Presidentes, pudieras de todo el continente Y en el local es el cloro, y la presidencia de ideas de boquillas de volcar, no se ve Eso es lo que hay en el alma que nos gobierna, más que a los individuos que saquean su dieta Más que harías con aquellos que derroban su herienda, es solo que se atacaba por la muerte de Occidente Todo está tapado, está tapado, resulta que a su pueblo se le opina por lugares Se le opina por la taza de su vuelta, las armas mentales Y en el local es el cloro, y la presidencia de una fiesta que está cierta Empieza la batalla contra los crímenes, y si descansa, que se vaya preparando Porque esta mano empieza a velocidad de abajo, pero no vamos a tener más como acá Los que se ha cansado de mirar, saben que es cosa, un pedazo de pastel De no dar a casa, ven, que el cantén de su rapa, no se va a hacer por la muerte de Occidente Ahí se encarga por la lucha, el resto camina, adivina, con los dedos tiramos de la aspirina Esperemos de respirar un rey que cortaría, que decirle a su hija si quieres le vale la vida Que vivimos la mentira de una poquina sin justa, que no hay cual si nos gusta lo disfruta Decide que los malos son aquellos todos, y tanto le pide que se va a hacer por la vida de Occidente Los malos son aquellos que van a hacer por la muerte de Occidente El rap lauren y el versátil, el riesgo sin fauren una gana a focarse Por lo que está distinto, el rap es oscuro, oscuro que sigue es oscuro Que ellos abren cuadrados por culo, con mucho disimulo Toma una vez, te caigo con culo, contra el que toma el culo, y contra el culo El tráfico da los tomando mil gobiernos cúpidos Les inv mogelijk a игрar unIEje de Occidente Con el title, pal parte del pueblo... ¡Mendinosos! ¡Mendinosos! Poe! ¡Mendinosos! 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 De catalog показыв ¡S meng семь! ¡Gracias!